Vamos a aprender cómo eliminar permanentemente tu cuenta de Twitter o X en tan solo unos sencillos pasos. Este proceso es el mismo tanto en dispositivos AOS como Android, así que vamos a abrir nuestra aplicación X y asegurarnos de que has iniciado sesión en tu cuenta. Si has iniciado sesión en la cuenta que quieres eliminar, simplemente toca en tu foto de perfil en la parte superior izquierda de la pantalla y aparecerá este menú lateral. Quieres expandir esta sección de configuración y soporte, y después de eso haremos clic en la configuración y privacidad. En la parte superior de la pantalla, verás esta opción tu cuenta, y lo siguiente que queremos hacer es hacer clic en desactivar tu cuenta en la parte inferior de la pantalla. Llegaremos a esta página donde primero tenemos que desactivar nuestra cuenta si queremos eliminarla definitivamente. Nuestra cuenta X o Twitter estará desactivada durante un periodo de 30 días, y si cambiamos de opinión durante este periodo, podemos entrar fácilmente y reactivar nuestra cuenta de Twitter. Así que vamos a tocar en este botón desactivar en la parte inferior, y nos pedirán que introduzcamos nuestra contraseña de Twitter para que puedan verificar que somos nosotros. Cuando introduzcamos nuestra contraseña, nuestra cuenta X se desactivará.